Ok, vamos, sigo perdiendo la música, este traje la dueña de cumbia, que a veces atraviesa el éxito musical, sigo contigo ahora Oye, Pancho, Marino Chumbi, rico a invitarme, con Karin, oye, Marino Chumbi, rico a invitarme, Pancho, de Jaira, oye Yo no sé por qué te quiero tanto, ¿qué me has hecho tú para quererte así? Quiero salir de tu vida, renunciar a ti, pero no puedo, y tú sabes que mi corazón, lo que siente por ti El amor que tú me das, me hace sufrir, y estoy acabando mi vida en la cantina Yo tengo mi hogar y mi vida, y sigo contigo Yo no sé por qué no tengo valor, para dejarte de amar, y sigo contigo Yo no sé por qué no tengo valor, para dejarte de amar, y sigo contigo Yo no sé por qué no tengo valor, no sé por qué no tengo valor, para dejarte de amar, y sigo contigo Yo no sé por qué no tengo valor, no sé por qué no tengo valor, para dejarte de amar, y sigo contigo Yo no sé por qué no tengo valor, pero no tengo valor, que no tengo valor, y sigo contigo Y sigo contigo, por qué no tengo valor, aunque de unirte, y sigo contigo Yo tengo la gana y mi vida Y sigo contigo Yo no sé por qué no tengo valor Para dejarte de amar Y sigo contigo Yo no sé por qué no tengo valor Para dejarte de amar Y sigo contigo Y se lo tengo por favor Y sigo contigo Mi amor Y sigo contigo Y sigo contigo Y sigo contigo Que siga el chique El feo mea Margarín Para mis amigos Sobre el istipa Andá Chao Yóneta Que están faltando El grito cantar ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 escucho tu voz Susurra tu nombre Estrella el calor de nuestros rincones No puedo fingir si tu no estás aquí a mi yo soy feliz Hoy la soledad se sienta a mi bella, me invita a brindar por esta tristeza Una sensación inevitable, al fin si no estás mejor a mí Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, de verdad solo soy ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sirve la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo, mi amor Si yo te amo, si yo te amo, mi amor Después del tema quiero invitar a mis amigos a Juancho y a Miguelón A la Juancho No, ya no, ya Estás con Miguelón ya Ya no, ya Te quería, ya no te quiero Porque tú eres una muñequita infiel Tú eres una Juancho infiel Hoy por fin me nací a dejarme ya de ti No me verás, nunca más me rondaré Tu casa, tu calle, tu barrio, nunca más No me verás, nunca más me rondaré Tu casa, tu casa, tu calle, tu barrio, nunca más Si te quise olvídalo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién se acabó? ¿Quién te amará así como te amé ¿Quién te amará? ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te amará así como te amará así como te amará así como te amé? ¿Quién te amará así como te amará así como te amará? ¿Quién te amará así como te amará? ¿Quién te amará como te amé? ¿Quién te dirá que me olvidaré? Nunca debí amarte porque nunca fui de ti Pero me hechizaste por ti Nunca al amarte como yo ya me voy a llegar Pero tarde comprenderás que tú llorarás Nunca al amarte como yo ya me voy a llegar Bueno, señoras y señores He terminado el sabor y lo perdido con todo este hermoso público Y aquí te quedo con lo más tío, mi cosita ratita